... ... Primero agradecer al pueblo canario y a Tenerife personalmente por la bienvenida y el recibimiento que ya se nota, que hemos tenido y que estamos sintiendo por haber abierto. Es verdad que para nosotros Canarias era un enclave estratégico porque tiene un potencial brutal y bueno, ya nos ha tocado y ya con mucha ilusión lo estamos haciendo. Lo hacemos a través de un socio local además, Amura Food, con el que estamos muy contentos y con el que sabemos que vamos a desarrollar muchas tiendas en lo que era el archipiélago canario. Hemos empezado con este centro comercial porque además de cuando uno tiene ya claro dónde quiere ir, vienen las oportunidades, es un centro clave para Tenerife Sur y para nosotros es un clave bueno, es un clave que recoge las necesidades donde están nuestros clientes, donde van a estar nuestros clientes y bueno, nos ha tocado abrir en Siam, pero muy contentos de estar aquí en el centro comercial y ya sabemos lo que es Starbucks, Starbucks es café, es café de alta calidad, es 100% arábica, hay 87.000 maneras de beberse un café en Starbucks y nuestra pasión por el café y por las personas es lo que ofrecemos, tenemos tiendas donde podemos estar, sentir, conversar y todo alrededor de una grandísima taza de café con algo de comidas y lo que deseas, pero principalmente venimos a recibir a clientes, a darles una grandísima bebida y una grandísima taza de café. Gracias por ver el video.